ansiedad algo con lo que muchas personas tienen una relación algunos lo saben y otros no no tienes amor por la ansiedad pero sin embargo ella parece amarte la ansiedad decide con quién o no vas a hablar la ansiedad es la razón por la cual tú no hablas o no te hablan ella es posesiva lo sé la ansiedad no le gusta que hables con otras personas ella es irracional la ansiedad te hará tomar el camino largo a casa frente al atajo para evitar a las personas que ya has visto dos veces porque no sabes si es aceptable saludar por tercera vez debido a la ansiedad no corriges a las personas que te manipulan o te interpretan lo aceptas porque ser entendido es lo que querías pero tal vez ignorar el hecho de que no te hagan entendido es lo que necesitabas entonces das gracias la ansiedad te hace jugar un papel un papel que cobra factura y te hace creer que desde que tu novio te dejó nadie más te querrá y luego te preguntas constantemente qué le sucede a una mujer negra cuando se siente importante lo lograré podré volar alto la ansiedad te recuerda constantemente lo fácil que eres para aplastar cuando crees que estás actuando contra su voluntad es cuando crees que te matará no votas solo tú y ella deciden tu próximo paso en tu vida no para allá lucha necesitas luchar contra ella para obtener el control de tu hogar tu cordura vamos tú puedes no te rompas respira si tus relaciones no funcionan estoy segura que es porque la otra persona no sabe que está firmando un contrato para un trío como esperas que alguien viva con las dos si tú no puedes controlar a quien te controla a ti tienes que separarte de ella antes de empezar con él entiendo que no manejas bien la separación pero ella no es la única relación con la que puedes contar tú y la ansiedad han aprendido a vivir juntos y eso lo entiendo es posiblemente la relación más larga que hayas tenido pero como dije no será la única relación que tendrás el momento es ahora déjala ir estás despierto estás aquí quítate la venda despierta y rompe paz y amor